La reunión del día de ayer fue una reunión bastante positiva en la cual participaron el secretario de Minería, el secretario del Agua y del Ambiente y diputados tanto del oficialismo como también así de la oposición lo mismo que de senadores donde se hizo la convocatoria. Lo interesante de esto es que lo veo que fue muy positivo por cuanto se debatió, tanto diputados como senadores nos sacamos bastante duras sobre el tratamiento de la ley de glaciales para la provincia de Catamarca que es algo que la provincia lo está necesitando con suma urgencia y hemos tomado digamos alguna sugerencia, desgraciadamente en el debate de la mañana como le dije fue muy positivo, cosa que no hemos podido seguir avanzando durante la tarde como teníamos previsto las dos cámaras en conjunto ya que algunos diputados habían manifestado que ellos habían participado sin tener digamos, sin la representación del bloque al cual representa sino como diputado porque le interesaba el tema. El Senado siguió debatiéndolo al tema a partir de las 19 horas estuvimos hasta tarde y ya hemos tomado digamos alguna sugerencia que se habían realizado tanto de diputados como alguna sugerencia de algún senador en la reunión que hemos continuado y ahora están reunidas las dos comisiones en las cuales está el proyecto y es muy factible que se le dé despacho en el día de la fecha. ¿Hay si se quiere un apuro en algún sentido del término para que la ley tenga tal vez aprobación antes de que se apruebe la ley que hay en el Congreso de la Nación para tener esta anticipación digamos a los presupuestos mínimos que establezca la ley nacional? Sí, diríamos nosotros hubo reuniones por parte de los ejecutivos de las provincias andinas a las cuales son muy desfavorables el tema de la ley nacional sobre el tema de los glaciales nos perjudica mucho porque es donde hay una total prohibición sobre el tema minero entonces los poderes ejecutivos de las provincias andinas han resuelto hacer una ley provincial digamos salvando los intereses de la provincia y también en esto se coincide que la potestad de dar las normas digamos para el medio ambiente que está establecido por la constitución nacional según el artículo 124 es potestad de las provincias de determinar su propia norma. ¿Podría tener estado parlamentario mañana el proyecto? Si se hace digamos ahora el despacho de comisión es muy posible que mañana lo tratemos lo tenemos que definir esto en el día de hoy en el bloque.